Bueno, en realidad yo estoy esperando que hagan un buen trabajo. República Dominicana está esperando un buen trabajo. No tan solo la República Dominicana, en este caso se ha ido mundial. Y están esperando ver si siguen como sinvergüenza o si van a ejecutar la ley judicial. No hay que esperar de todo esto, que tome la mejor decisión. Esto fue un hecho que, en verdad, conmovió a todo el pueblo dominicano. Y como hemos visto, y para nadie es un secreto, nuestro sistema de justicia es un sistema clasista, donde las víctimas en sin número de ocasiones, si estas son vulnerables, de escasos recursos, no son atendidas ni las leyes son aplicadas como ha meditado. Solicitó una declinatoria. ¿Para qué argumento la declinatoria? Porque hay una causa de seguridad pública, tanto la vida de nuestras representadas. Bueno, ellos están en todo el derecho de hacer la misma. Ya le tocaría a los jueces que están con la misma tomar la decisión. Nos sentimos conformes si la gente no fue la voluntad de Dios para el 10 de diciembre, va a ser la revisión. Estamos esperando que la Suprema Corte notifique si va a ser en un santo domingo o va a ser aquí en Cotu. Esperemos en Dios que sea aquí en Cotu. ¡Gracias! 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 Gracias.